¿Dónde está Pablito presente? ¿Dónde está la gente de Puebla? Puebla con la mano arriba. Señoras y señores, se vino a bailar los ruedas. Y ahora, que suene, que suene, que suene, que suene, que suene. Sonido Twins. Dímelo, chucho. Venlo, vente. Vámonos, se llama Promesas y Amor. Demos un nuevo disco nuevo. A la larga y lisa. Para los primos locos. Y ahora, que vengan los primos. Puro pinche primo, puro pinche primo, loco, 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 el Svely, Scrapi, el Tocchi, el Pate, puro Morelitos, puro Morelitos, que suene. Ya venimos, ya llegamos. Toda la banda, San Juan de Guispanalto, la papi, la papi, borrado, el Maestro, Natalia, Alejandro, puro Brookie. Sin saber lo que es amor, me entregó, échale guarito al aire, sin medida, la cómara cachota, perdida, perdida, por ti, y todos los niños. En la caída. Venga los niños. Todos los niños. Me valora. Esa noche fue el Trevi. El amor que te da. El Kuni. Los niños. Si decides volver. El Paco. El Supe. El Coco. Venga, 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 venga. El niño. Que chura la guitarra. Ritmo, soy. Sabroso. ¡Muy sabroso, muy sabroso! Puras estrellotas, puras estrellotas, puras estrellotas Bailando, celiano y cotorreando, ey güey Sorrento, la Judy, Príncipe, el Tampónico, el D, el J, el J, el Osi, Cruzito, el Facho, el Perni y J, los que me pagaron El Churrosas, el Resos, la Blu, la Sombra, yo sé, la Jenny, la Jenny, la Jenny Sin saber lo que es amor, me entregaba, ya, perdida, y el Chido Junior La vida rotinaría Puro y famoso Su pis de bala El amor delgado Es volver con Contigo ha jugado La vida sonida Que suena Bailando, cheliendo y contorreando Para el suami Ellas en el trachate Doña Mari Para la muñeca Tu cariño mi dolor El lente cachono Oye Dale yo Perlita Tu cariño mi dolor Especialmente venimos Sonido twist Siempre trabajamos Loquito Toda la banda Soledad Morelos Que suene, que suene Igual Falsas promesas Tu cariño mi dolor Falsas promesas Tu cariño mi dolor Falsas promesas Falsas promesas Tu cariño mi dolor Falsas promesas Ya sabes Toda la pinche cuatro Falsas promesas Falsas promesas Que suena, que suene Wey, wey, wey Baila Bailándose leo Enra y cuantorreando Que suene, que suene Ay, wey Algo de Chucho Ponce Próximamente 23 Que suena y cuantorreando Grupo Los Dares Es que no lo conoce, me cae de bares antes que nada.